Los apartamentos Alicios Playa disponen de televisión de pantalla plana vía satélite, terraza privada y piscina común al aire libre. Se encuentran a 4 minutos a pie de la playa de Corralejo en Fuerteventura. Los apartamentos presentan una decoración sencilla de estilo, playero con suelo de baldosa y zona de cocina con fogones, microondas y cafetera. El complejo Alicios Playa ofrece un desayuno buffet, mientras que el restaurante sirve cocina internacional. También cuenta con un bar junto a la piscina en el que los huéspedes podrán jugar al billar y tomar aperitivos y bebidas. Los apartamentos están a menos de 10 minutos a pie de la terminal del Ferris de Corralejo, desde donde salen los barcos hacia Lanzarote. La calle principal de Corralejo se encuentra a solo 200 metros del complejo, mientras que el aeropuerto de Fuerteventura está a unos 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.